Hola amigas y amigas de youtube, ¿como están? ¿Todo bien? ¿Estoy aquí? Estamos aquí. Como pueden ver tengo el pelo ya bastante largo y vamos a explicar paso por paso. Va a ser un... Va a tal vez durar muy poco el video. Entonces espero que lo vean hasta el final, les guste, lo compartan, se suscriban y si quieren se lo hagan. Entonces me lo va a hacer ella, la acaba de conocer, super agradable y pues ya me lave el pelo, no tengo este largo y pues vamos a empezar. Vamos a empezar, ella me va a peinar y va a repartir el pelo en diferentes partes. Hasta la próxima. Gracias. 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 ¿Lo enrola para atrás o para adelante? Para atrás. Esta parte aquí. ¿Ven cómo va quedando? ¿Ven cómo va quedando? Así hasta enrolar todo el pelo según las divisiones. ¿Ven cómo va quedando? este pelo está reservado por esta prensa y aquí está ya descendiendo entonces van viendo ustedes como se divide el pelo y se ponen los rulos según las partes de la cabeza entonces ya aquí está, aquí está y aquí también, los lados, ahora solo falta aquí atrás y ya, pelo rulado, ya está, entonces tengo aquí todos los rulos, de lado a lado, arriba, atrás estoy aquí con el mantel y me está untando esto en cada rulo, mira aquí, ahora vean como es huele demasiado fuerte, cuidado le pegan los ojos porque los dejas viejos esta cosa me está untando la crema onduladora, es la que hace que el pelo obviamente se ondule después y luego de que yo me unto esto, van a ver en el video que me lo lavo, pues me unto el permanente, entonces el pelo va a estar ondulado por este líquido y luego con el permanente el ondulación queda permanente, así de lógico, pues es eso, se siente muy bien listo, ok, ya está todo regado mi pelo y está mi pelo que botea y echa el jugo, tengan cuidado se seca la cara y todo, los ojos y pues ya, esperar 20 minutos, esta era la crema onduladora pasaron los 20 minutos, pasaron más incluso y pues aquí está todo esto, ahora me lo lavo los rulos se quedan ahí y pues con la ducha, así y listo, suavecito, que el agua caiga y usted ni se toca y el mismo químico se va, jugado y ahora simplemente ustedes agarran el pañito y así, suavecito, hacen presión, no tocan mucho y ya, se le va a secar, ahora ya que ya está lavado y uno se seca con el paño, pues se seca con esto también, si ustedes desean, el pelo queda maltratado un poco, entonces, entonces ustedes sabrán si usan la secadora, ya que daña un poquito más el permanente después de secar con secadora, así se va echando gotica a gotica hasta que quede mojado, después de esto va a ser necesario algo que le dé vida al coro cabelludo porque queda maltratado, queratina está en duda ya que la queratina a veces ayuda a glasear, entonces mejor otra cosa que le dé vida, tal vez a lo de ver o quién sabe, ustedes verán, tienen que cuidarse y reponer el daño con algo beneficioso, ok? ahora, ya ha pasado los 20 minutos, pero yo siempre me quedo más rato, ya, ya está, ya está el químico hecho, entonces ahora simplemente ahora aquí, vean como me está quedando el pelo, ahorita subo fotos más lindas, pero pero vean como va quedando, esto va a quedar buenísimo que se me quiten los rulos, yo tenía miedo de que no funcionara, pero al parecer ya, como está el químico y todo, de que queda, queda, y pues está aquí, quitándome los rulos, uno por uno, quitan la prensita y sueltan el rulo y pues aquí, listo, ya queda, no cambio de look para el estilo, ahora ya me quité los rulos, verdad, y ahora me lavé el pelo con agua calientica, como quieran, y ahora ya me estoy pasando el, me están pasando la plancha, y una vez seco, pues ya está libre usted, usted puede usar gel o una crema, es necesario que se unte una cremita para reponerla vía el pelo, yo aquí, pues me van a hacer una mascarilla de aceite de oliva y crema, más crema, verdad, ajá, entonces está en saber qué usar, pero pueden usar eso, aceite de oliva, aceite de coco y cremita y ya está, no olviden crema para rizos y todo eso, muchas gracias amigos y los quiero y hasta luego, por cierto, Damaris, ahorita va a abrir un negocio, lo más seguro, entonces yo les pongo la dirección del negocio en la descripción del video y si ella quiere dejar un correo o algo así, yo se los pongo, porque es muy buena y solo véanlo, aquí, demostración y pues gracias y hasta luego, cuídense, los quiero y hasta luego, cuídense, los quiero